... Viendo el Galaxi C5 desembargando carga o a la expectativa de desembarco de carga y haciendo las maniobras de reducción de turbinas y apagados de motores que llevan su tiempo, fíjense los trenes de aterrizaje, la cantidad de ruedas que tienen para soportar ese apoyo, los planos largos y extendidos que sobrepasan en gran medida el ancho de pista, imagínense que es un avión comercial de los que tenemos costumbre de ver usualmente en el aeropuerto, no sobresalen las alas de los aviones dos planos fuera del ancho de pista y delante un C-17 que si bien también son planos extensos, no lo superan en la misma longitud de esta envergadura del C5, el Super Galaxi C5 como lo expresa ahí en su cola el avión de la base Travis en California. Este vuelo en realidad viene desde San Diego en esta oportunidad, en un vuelo directo a Comodoro y a Davia. son aviones que están hechos para hacer puentes aéreos estratégicos, conectando internacionalmente las bases y esto bajo todo el paraguas de la ayuda humanitaria que recibimos graciosamente y agradecidos desde Estados Unidos para dar la mejor tecnología que pueda haber en recursos de rescate para nuestros marinos de Lara San Juan.